Antes de ir al corte hablábamos de Mirciá Eliade, que decía de la, hablaba de la trilocalidad del muerto, ¿no? Que podría estar arriba en el cielo, donde murió o donde él quisiera estar con los seres queridos. Y nos ha pasado esta historia con Eduardo Bombalet que quiso estar acá, ¿no es cierto? Con esta parafonía. Y nos va a llevar ahora a una circunstancia muy especial, porque les comentábamos que Paul Vázquez, contra todo pronóstico, no quiso hacer un contacto con su madre, sino que quiso hacer un contacto con su padre. Él sentía que algo faltaba, él sentía que en el minuto final, el de la muerte de su padre, había quedado un pendiente. Vanessa, y a partir de eso, que tú no sabías, por supuesto, él empieza, ¿no es cierto?, una búsqueda por algunas respuestas, ¿no? Y llega hasta mí, hasta nosotros, un contacto súper emocionante, no les puedo decir nada, tienen que verlo. No nos digan nada. Vamos a ver lo que ocurrió. El contacto de Vanessa Daroch con el padre de Paul Vázquez. Vamos a ver la nota y volvemos a comentar. Había una vez un ratón, un ratón con cola de ratón, patitas de ratón, con cuerpo de ratón, orejita de ratón y bigotita de ratón, caminando como caminan los ratones. Se sube el ascensor, el ascensorita le pisa la cola, lo mira para abajo y le dice, piso señor, sí, piso colita. El humorista Paul Vázquez tiene un talento que ha dejado huella dentro del espectáculo nacional. Un agradecido de la dedicación y el amor de su madre. Pero con su padre, un estricto ex marino, tuvo una relación difícil que marcó su vida, dejando interrogantes hasta hoy. Lo que me motivó a venir fue mi papá, porque con el viejo la buena onda fueron pocas. Cuando empezó la buena onda con mi papá, se fue. Quedaron muchas cosas ahí en él, dando vueltas que me gustaría hacer. En el momento más crítico en la vida de su padre, Paul, estuvo a su lado y fue testigo de una despedida imborrable. En un traslado, cuando lo sacamos de la ambulancia, yo me voy con él en la parte de atrás, los dos solos. Y el papá me llama para decirme algo. Pero hasta el día de hoy, no sé lo que me dijo. En busca de una respuesta para cerrar un ciclo, Paul Vázquez aceptó la ayuda de Vanessa Daroche para contactarse con su padre fallecido. Paul, te quiero dar las gracias por estar acá. Porque sé que venimos a encontrarnos con alguien que quisiste mucho. Que está acá con nosotros. Que me cuesta un poco sacarle palabras, debo reconocerlo. Está casi como inspeccionando el terreno para ver quién soy yo. Está muy serio, pero no está enojado. Y me costó entender esa seriedad. Se arreglaba la corbata. Como que se dobla el chaleco aquí abajo. Se está arreglando. ¿Y siempre se arreglaba así? ¿Era muy... además que antiguamente los ternos se usaban con la gilet? Sí. Entonces él siempre lucía su corbata y le gustaba cruzar su submarino. Su corbata. ¿Se quedó alguien con el reloj? ¿Su reloj? ¿Cómo estás pensando en su reloj? ¿Sí? ¿Me preguntan a abrir el reloj? Angélica creo que se quedó con su reloj, mi hermana mayor. Me muestra la imagen de una casa y que para entrar a esa casa él ve una reja. Que es como cemento y para arriba reja. Y algo tiene que ver él con esa reja. No sé si la puso él o la arregló él o la pintó él. Algo tiene que ver con esa reja y lo asocia a ti. Y es una casa antigua. No es una casa nueva. Hay una casa. De hecho yo nací en esa casa. ¿Y era así? Es que mi hermano han vuelto a esa casa. Y era la casa de Pizarro que le llaman. El barrio de las flores. Un cerca de Rondizoni. No entiendo si de atrás tu mami quiere que te pregunte por un... No sé si me dice poquito o coquito. Coquito. No sé si es poquito o coquito. Y me dice de atrás. De atrás de tu papá. Como que se asoma y me dice... No sé si es poquito o coquito. Coquito me decía mi mamá. ¿Así te decía ella? Sí. Ella, a diferencia de tu papá, ya se está riendo. Todo el rato. Que eras porfiado, dice. ¿Recuerdas a tu mamá arreglándose el pelo? Todo el rato. Muy preocupada de... Como unos rulitos. Arreglándose mucho aquí. La veo. Tu mamá tiene un humor muy especial. Te creo. Reconozco que hay cosas que me dice que yo no entiendo. No las puedo reproducir. Porque no... No es como un idioma que yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Te has hablado de algo así como Farrah Kirchendais? Sí. Es algo muy extraño que no puedo porque le trato de preguntar como en la interna. Así me refletaba. Y no puedo reproducirlo. ¿Y eso es un idioma o era un idioma de ella? Ella inventó ese idioma. Eso es lo que dice yo. No puedo reproducirlo. Por más que le pregunte y que me lo repita, no puedo. Farrah Kirchman Neish. Cosas así. Así lo retaba. Así me retaba. Hubo unas palabras que ella pronunció que solo Paul podía entenderlas y fue en ese momento en que me empecé como a frustrar porque no sabía cómo mencionarlas porque son palabras que después Paul dijo que eran un idioma inventado por su mamá cuando los quería retar. Entonces era por eso que yo no lo podía entender y Paul sí lo entendió al final. Dice que ella muchas veces dejó de comer para darles a ustedes, pero ustedes no se daban cuenta que ella no había comido. Sí. Sí. fue así, lo sentiste así, se dio cuenta. O sea, no nos dábamos cuenta de que la mamá no comía así, ella se preocupaba de sus pollos. solamente se preocupaba de sus pollos, entonces éramos siete en la casa y habían dos marraquetas. Y esa marraqueta, inventábamos cosas para comernos, disfrutar de esa marraqueta. Entonces, sí, yo estoy seguro que ella dejó de comer para que comieran sus pollos. Tu papá necesitaba decirte que fueras feliz, que él te quería ver feliz. Me muestró una imagen, tú estás muy pequeño y que es una imagen que me costó como ver, no sé si estás tú en una foto, como cerca de un bote o sentado en un bote y hay una playa o hay un modón de pesca, una cosa así, porque es un bote de pesca, tiene colores y es largo. ¿A qué lo puedes relacionar tú? Nuestros paseos dominicales, en Valparaíso, en Lanchas. Entonces, esa es la etapa que te quiso mostrar. Bueno, de hecho, cuando íbamos a la casa de los abuelos, jugábamos con un barco de madera que tallaba a un tío. Ese barco que él me menciona te lleva a muchos recuerdos relacionados con eso. Sí. ¿Tenía él algún problema para comer o para respirar? Que tuviera como un pitido, un... Que era un fumón. ¿Qué? Sí. Sí. Un carraspeo. Sí. Cada vez que me habla... El viejo la tole. Me da a entender de que la enfermedad que lo llevó a la muerte, no fue lo que lo puso triste, sino que el no poder seguir haciendo lo que a él le gustaba. Él era como fuerte, entonces no quería verse débil o ser a lo mejor un problema para alguien. Dice que al final terminaste tú siendo su papá. Pasé a cuidarlo, pasé a cuidarlo en sus últimos días, sus últimas horas. Lo pasé a cuidar y preocuparme de tener plata para su remedio, que sus últimas horas fueran las mejores posibles acá en la tierra. Él te iba a acompañar a un lugar en específico y no pudo estar ahí físicamente, pero estuvo ahí contigo y quiere que sepas que igual fue. ¿A qué lugar se puede referir? Cuando levanté la gavieta en 1926. Y le dije, para ti, papá. ¿A eso se refiere a él entonces? Patá, para ti, papá. Gracias, muchachos. Tuviste que tomar una decisión muy importante después cuando... cuando él falleció. Sí. Él te da las gracias por haber tomado esa decisión. Y habla algo de tu hermana. No sé si una hermana tuya o se oponía o dudaba. Pero que tú tuviste que tomar una decisión muy grande y él te lo agradece. Ay. Sacarle la sonda. ¿Te gustaría preguntarle algo? Cuando lo sacamos del departamento y entramos a la ambulancia, íbamos camino al hospital y él me dijo que me acercara. Y él me dijo algo. Sí. Le hice entender que lo había escuchado, pero no lo entendí y... Déjame ir. Eso dice. Déjame ir. Eso te dijo. ¿Qué? Te dijo eso y lo cerró con una sonrisa. Queriendo decir que... que él iba a estar bien. Que él iba a estar bien, que lo dejaras ir. Él quiere preguntarte a ti si en un momento en que estuviste muy abajo estabas llorando en una pieza y le preguntaste por qué no estabas. Quieres saber si te acuerdas de ese momento. Estabas muy mal. Estabas en una pieza. Había un clóset de madera café adentro. Y tú... le preguntaste que por qué no estaba o por qué se había ido. Esa pieza existe. Ese ropero está. Y fue en Valparaíso cuando supe que se había muerto. Y yo solamente dije... que por qué se había ido si... ahora que estaba empezando a ser amigos. Eso. Él quiere que sepas que él estuvo ahí en ese lugar, en esa pieza contigo. Le quiero dar las gracias a él. Te quiero dar las gracias a ti también por querer vivir esta experiencia tan bonita. Yo con eso quedo feliz. ¿Y está con su vieja chica? Están los dos juntos. Y por algo pasan las cosas y por algo fue hoy día. Paul, este bracero, este fuego está intencionado para que lo que tú escribas en este papel suceda pronto. Aquí escribe lo que tú deseas. Que suceda pronto y luego lo quemas en el bracero. Me quedo con la sensación de que... Paul se fue con más respuestas de las que esperaba tener. Creo que me he sacado un peso encima. Volví a tener y a sentir la presencia de mi papá. Y cerrar un ciclo con respecto a lo sucedido arriba de la ambulancia. De ahora en adelante, Paul, comienza otra vida. Un cierre de ciclo que abre otro. Me voy feliz y por fin he logrado la conformidad. Por fin he logrado la conformidad. Son las palabras de Paul Vázquez. Un reconocimiento especial al equipo de Fabiola González, Joparra. Y por supuesto la edición de nuestro Cristian Romero para una nota realmente hermosa. Tanto en el contenido como en lo estético. Hugo, por fin tengo conformidad. Hay distintas formas de buscar esa conformidad, ¿no? Hay diversas formas. Pero este era un vacío. Una amargura que él tenía a lo largo de toda una vida. Y efectivamente, gracias a nuestra Vanessa, esto se terminó. Sí. Y el tipo ahora comienza un nuevo ciclo de la vida. Eso es lo que yo rescato de positivo de este tema. Sí. Cristian, los seres humanos necesitamos respuesta. Es porque llama la atención primero la tristeza de Paul. Que siempre uno como periodista le queda la duda y quisiera indagar en su pena permanente, ¿no? Es una persona quizás, uno de los más grandes comediantes que tiene Chile. Que nos ha hecho reír, pero carcajada. Y usted que, ¿hace a qué me recuerda? A Garrick. Es muy especial. Es un poema hermoso, ¿no? Es muy especial. Cuando va al médico, ¿no? El médico le recomienda que vaya a visitar, que vaya a ver un show de Garrick para que sea feliz. Y él contestó, yo soy Garrick. Yo soy Garrick. Mi querido Cristian, hablamos de la conformidad a la tristeza, indagar en la tristeza de Paul, indagar en esa búsqueda que hay a veces de respuesta, ¿no? Mira, yo creo que este contacto con el padre de Paul nos deja una gran enseñanza. La enseñanza de Paul Vázquez. ¿En qué sentido? Y que tiene que ver con la tristeza porque muchas veces hay gente que la pasa mal, que está triste, que ha sabido a veces pasar hambre. Se preocupa de hacer feliz al resto de las personas para que el resto de las personas no pase lo mal que la persona lo ha pasado. El caso en este sentido de Paul Vázquez que ha revelado detrás de él una pena enorme, un vacío que ahora se complementa, se llena. Es decir, detrás de esa tristeza, o gracias a esa tristeza, Paul Vázquez nos da alegría. Es el caso, por ejemplo, también en gran medida de Jerry Lewis, de Robin Williams, de Marcelo de Cachureo, que a veces siempre anda tristón, o de Arturo Ruiz Tagle, que también la ha pasado bastante mal, y que, digamos, aprendiendo de esa tristeza, de esa experiencia, hace feliz al resto. Así que Paul Vázquez nos ha mostrado una cara muy importante hoy día que es una gran enseñanza para todos nosotros, desde mi punto de vista. Detrás de esa tristeza, o mascando la hucha muchas veces, como se dice, eso le permite a uno preocuparse por hacer feliz al resto. Es el caso de estos grandes humoristas de nuestro país y de más allá también. A mí lo que más me llamó la atención fue que él tenía esa duda que haciendo un contacto solamente podía develar lo que realmente su papá le quiso decir. Era tragicómico, perdón, pero era tragicómico, lo comentamos. Con Alvarito, porque era como ese chiste, porque parece que a Paul lo sigue, esto tragicómico, era como ese chiste de la persona que se va a morir, el tesoro, que el tesoro está y moría, ¿no? Porque decía, te quiero decir algo muy importante, y fallecía. Y a él le pasa algo similar, porque él, Álvaro, se queda con la interrogante permanente de que me dijo mi papá cuando se estaba muriendo y no lo entendí. Claro. Retomando lo que decía Cristian, claro, ocurre que muchas veces ahí están estos perfiles de personalidad, ¿cierto?, que esconden el dolor. Y yo valoro mucho que él se haya expuesto de esta manera, haya contado su drama. Que es algo que nunca esperé a Alvarito, o sea... Me imagino. Es difícil esperarlo de alguien. Viniendo de él. Claro. Yo dije, va a ser un contacto quizás entretenido. No esperé jamás que tuviera esas dudas tan potentes. Y que a mí lo que más me llegó fue cuando él dice, justo cuando empezaba a ser amigo de mi papá, se me fue. Y esa también es una enseñanza. O sea, hey, los que los tienen al lado, aprovechenlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis casos son personas que a lo mejor dijeron, mañana le digo que lo perdono, mañana le digo que lo quiero, y ese mañana nunca llega. Por eso hay que... Este es el momento. O sea, Paul daría cualquier cosa por tenerlo enfrente físicamente, poder abrazarlo y decirle cuánto lo quería. Él lo cuidó hasta el final. Él dice, yo al final pasó casi a ser su padre porque lo cuidó él. Pero igual uno necesita la imagen paterna y cuando está, cuando uno los puede aprovechar, el mundo gira tan rápido que a veces no nos damos cuenta. Es el momento de... Este contacto deja también esa enseñanza. Aprovechar los momentos que nos da la vida porque uno... Aquí tiene un minuto uno. Pero el siguiente minuto puede cambiar muchas cosas. Él es súper concreta cuando él se quiebra y te pregunta qué es lo que le iba a decir. Sí. Porque él es hasta rápida, hasta contestante que te termine. Fue muy... Yo no sé cómo es lo que tú vives, pero yo sentí que tuviste la respuesta explosiva. No sé si la gente se recordará, pero en el tip queda claro. Él te dice, yo tengo una... Y tú... Sí. Que me dejes ir, algo así. Soy súper sincera y se los comentaba antes que yo trato de no involucrar mi mente cuando estoy haciendo esto, sino que yo abro los sentidos y escucho nada más y reproduzco lo que voy escuchando. Y yo, en mi interna, yo pensé que podía haberle dicho, te amo, sé feliz, pero nunca me imaginé eso, la frase, que la dije tal cual su papá me la dijo. Él quiso como decir, antes de que tú termines de hacer la pregunta, esto es lo que yo quería que tú hicieras. Cuando le dice, déjame ir, o sea, yo digo, él se quiebra, se ve en la nota y yo quedo plop, porque ni siquiera pude filtrarlo o unirlo a una frase. Fue muy rápido, pocas veces me pasa. Y fue algo muy espontáneo, donde está terminando la pregunta cuando su papá le dice, déjame ir y sonríe. Y ahí es cuando Paul dice... Se han dado cuenta a ustedes. Que en la vida de una persona, constantemente, de la comedia, se pasa al drama. A diario. Diariamente, una y otra cosa. Así es. Y siguiendo con el arte, hemos descubierto una investigación que hay canciones diabólicas. La carrera de Chucha tuvo un antes y un después, precisamente cuando a un chileno, una persona del norte de Chile, se le ocurrió dar vuelta, escuchar al revés, una de sus canciones. La gente empezó a correr el rumor que se escuchaba claramente un mensaje diabólico. A Chucha no fue la única que le pasó. Le pasó a Cristian Castro, le pasó a Juan Gabriel y a otras bandas. Vamos a escuchar nosotros algunas canciones. Vamos a hacer el ejercicio del backmasking que es tan famoso en el mundo entero, los 80, los 90. Escuchar estas cintas al revés. Pero primero vamos a ver una nota donde nos va a quedar todo claro. Vamos a venir al estudio a comprobar muchas de esas letras, si tienen o no tienen mensaje diabólico. Primero veamos la crónica, volvemos a comentar acá, en la hermandad. A continuación, cierto, pero inexplicable. Muda, estrategia de venta o algo realmente sospechoso. Hay detrás de las canciones de varios artistas tildadas de satánicas. Hay grupos musicales de diferente tipo de música que tienen lo que puede llamarse pactos con el diablo a partir de una convicción de que el demonio tiene existencia real. Hubo gente que destruyó cassette, que realmente se asustó. Había algunos niñitos de 10 años que querían escuchar el mensaje. Sí, existen mensajes subliminales que se dan a través de músicas orientadas a glorificar no a Dios, sino a glorificar a Satanás. Ponga atención, porque la lista de acusados incluye no solo las bandas de heavy metal o el memorable caso en Chile de la brasileña Xuxa. También hay denuncias contra raperos, legendarios del rock y recientemente varias canciones de populares astros latinos. Querida, por lo que quieras tú más, ven a ganarte y se more la de los y marín, la de los y marín. Letras explícitas en algunos casos, así como supuestos mensajes subliminales en otros, reactiva las dudas sobre el más polémico mito urbano en torno a la música. Mito que despejaremos en los próximos minutos. Mensajes diabólicos. Mito o realidad en la música. En 1990 fue un año de contrastes para la artista brasileña Xuxa. Arrasó con sus paquitas en el festival de Viña y con su programa de televisión se convirtió en el ángel de los niños. Es la hora, es la hora. Es la hora, es la hora. Brinca, brinca, palma, palma. Y tan tanto sin parar. Pero a los pocos meses fue acusada de diabólica. Era la época del cassette y una pequeña radio de antofagasta denunció que la canción, Danza de Xuxa, escuchada al revés, predicaba esto. ¿Ustedes quieren bailar, Ruiz? ¡No! ¿Ustedes quieren bailar, vos? ¡No! Entonces, íbamos a bailar. ¡Xuxa! 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 Humberto Lagos, abogado y sociólogo experto en sectas satánicas, estudió este caso. Un caso que asegura tuvo un origen accidental. Una joven que estaba escuchando un cassette de chucha, se le rompió, lo puso ahí y lo puso al revés. Y que tomaran el cassette, lo pasaran al revés y efectivamente eran nítidas las palabras. Efectivamente se escuchaba nítidamente mensajes de tipo satánico. ¡Ah, Leonor, toma el discurso! El supuesto mensaje diabólico provocó tal revuelo en Chile que nunca más Xuxa lograría recuperar sus días de gloria en nuestro país. Yo muy dolía, muy sentía. O sea, no piso participar más, ni venir a Chile, ni hacer gira durante un buen tiempo. Yo creo que fue un truco netamente publicitario para elevar más todavía la popularidad de Chucha, que en realidad en ese momento no lo necesitaba porque estaba en el top top de la popularidad en toda América Latina, en realidad. Yo siempre pensé que Chucha no tenía nada que ver con esto, que quienes hicieron el cassette, a lo mejor eran militantes de una secta satánica y aprovecharon de meter el mensaje. El cassette desapareció, pero hoy varios youtubers dicen haber descubierto mensajes sospechosos en algunas famosas canciones latinas, al reproducirlas al revés. Canciones que sometimos a pruebas de audio. En la web, el disuelto grupo mexicano RBD encabeza las denuncias con la canción Ser o Parecer. La más controversial, ya que al revés revelaría estas frases. Cristian Castro también está en la polémica. En una parte del famoso tema Nunca voy a olvidarte, se escucha lo siguiente. En el caso de Ángel, la tierna voz de un niño reproducida al revés pareciera decir. ¿Cuántas canciones que hablan, por ejemplo, de los ángeles, como en el caso de Cristian Castro, y que justo esas canciones al revés sean las que contienen mensajes satánicos, ahí te entra una duda. ¿Será que están pagando algún tipo de pacto? ¿Será que de algún modo están devolviendo el favor de la fama que han obtenido? Enrique Iglesias es otro de los cuestionados, por el supuesto mensaje en su canción Lloro por ti. Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus pensajes Pero es la canción querida de Juan Gabriel la que más llama la atención al oír esta parte al revés. Lloro por ti Hay gente de marketing que busca el elemento adecuado para llamar la atención con una canción, este o lo otro. Ahora que querida de Juan Gabriel tenga un mensaje subliminal, nada que ver. Pero en México la polémica está vigente a un año de la muerte del divo de Juárez. Mucho se habla de lo supersticioso que era Juan Gabriel, que acudía a brujos y hechiceros para pedir protección. Incluso su hijo mayor aseguró que el espíritu del cantante ronda en su casa de Ciudad de Juárez, donde ocurren extraños fenómenos paranormales, como el encendido inexplicable de un equipo con la música del artista. El tema del supuesto mensaje demoníaco de querida, uno de los mayores éxitos de Juan Gabriel, se suma a los mitos en torno al cantante y también a la lista de canciones latinas cuestionadas. Pero ¿cuánto de su gestión o realidad hay en los supuestos mensajes subliminales? Es música que ha llevado a muchos jóvenes a caer en esto de la depresión y del suicidio. Pondía más la atención en la gente que está atrás, en los compositores, en los productores, más que en los artistas mismos. Los militantes de sectas satánicas siempre tienen presente que los mensajes van al revés. Y al revés quiere decir que las canciones, si las pasan al revés, puede haber frases que se entiendan como adoración al demonio. El caso de Xuxa no terminó bien. En un intento por limpiar su reputación, la brasileña dio una entrevista exclusiva en su casa a Antonio Budanovic. Yo creo en Dios solamente. Y si esto es pecado, muy bien, yo soy una pecadora. Yo trabajo todos los días y yo no tengo tiempo para otras cosas. Y yo pienso que esto no es más una locura, es una doenza. Yo creo que le dolió mucho. Yo hablé con ella. Yo creo que quedó muy marcado. Después de estas declaraciones, Xuxa no volvió a Chile. Solo lo hizo 10 años después, cuando sufrió el bochornoso episodio con el monstruo de Viña, que nunca entendió y que le sacó lágrimas. ¿Hilari, larié? ¡Supado! ¿Qué es esto? ¿Qué están hablando? Deja escuchar más cerquita. ¿Qué es esto? ¡Hilari, larié! ¡Supado! ¿Qué hablan? ¿Qué están hablando? ¡Supado! ¡Chúpalo! ¡Chúpalo! ¡Ah, tiene dos sentidos! ¡Ah, entonces no me gustó! Lo curioso es que en Brasil, hasta hace poco, la siguieron acusando de satánica. Concretamente, este pastor, que aseguró que el artista vendió su alma al demonio por 100 millones de dólares. ¡Chucha! ¡Ella sirve al diablo! ¡Ella sirve al demonio! ¡Ella es hechicera! ¡Ella es espiritista! ¡Ella fue iniciada en el satanismo en Brasil! ¡Chucha ganó una demanda por injurias contra el pastor evangélico! Pero sin duda han sido las bandas de rock pesado las más cuestionadas y tildadas de satánicas, según algunos, injustamente. Un caso emblemático es el de los británicos Iron Maiden, exitosos en los 90 por su tema, El Número de la Bestia. Aunque ya más viejos, tocaron el año pasado en Chile. Pero ellos nunca olvidaron que en 1992 hubo toda una cruzada que impidió su ingreso y su primer concierto en nuestro país. Hicieron hacer un ridículo mundial. Realmente, por decirte algo, son no solamente católicos, son cristianos también, tanto los de Braxada como los de Iron Maiden, son bastante religiosos. El tema no era contra el grupo Iron Maiden en sí, sino que contra las letras que estaban promocionando prácticas de este tipo. Particularmente, sí, 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 era un inductivo para la adoración a Satanás. Judas Priest fue otra banda metalera enjuiciada. Ante un tribunal de Estados Unidos, en 1990, estos rockeros británicos debieron enfrentar a las familias de dos jóvenes fans que se dispararon con una escopeta tras escuchar canciones del grupo con presuntos mensajes subliminales. Los rockeros fueron absueltos por falta de pruebas. Sin embargo, hoy en día, los rumores de artistas compactos con el demonio involucran a los raperos Eminem y Snoop Dogg, también al legendario Bob Dylan, ganador del Nobel de Literatura y el único en admitir un plato con Satanás. La osadía de Dylan, conocido por sus excentricidades, nadie la tiene. Una confesión que confirmaría el más polémico mito urbano de la música y que ayudaría a entender los supuestos mensajes subliminales de las canciones, tanto anglo como latinas, como una realidad maquinada con un fin y no un mero producto de nuestra imaginación. ¡Ah, León, no se me dice todo! Bueno, este fenómeno no es nuevo. El backmasking viene por allá por los años 60. Los primeros acusados fueron ni más ni menos que los Beatles, como siempre. Led Zeppelin siguió en esa lista y de ahí hasta acá. Hugo, Hugo, ¿es posible que esto ocurra? ¿Esto de chucha te llama la atención? Mucho. En realidad, como ya lo manifestó Humberto Lagos ahí, en el fondo aquí hay una intervención diabólica indiscutiblemente el precio del pacto por la fama. Debe ser esa la razón. Y efectivamente, a través de lo subliminal. Lo subliminal tiene una característica perversa. Porque un mensaje subliminado ataca directamente el subconsciente, el inconsciente. Así es. De una manera que la parte consciente, el que escucha, no alcanza a captarla. Vamos a poner un ejemplo que ya, esto ya por ahí por los años 60. En el cine, muchas veces colocaban en algunas propagandas o comerciales. Ustedes saben que en aquella época para poder captar una escena era necesario ver por lo menos 7 u 8 cuadritos. Menos de eso no se podía captar. Entonces, supongamos un ejemplo. Esto no quiere decir que está haciendo una afirmación. Que comienza y entre los cuatro cuadros se pasa, por ejemplo, un comercial. Por ejemplo, consuma tal bebida. Consuma tal bebida. Consuma tal bebida. Y no alcanza a cubrir la totalidad para que el consiente lo capte. Ese mensaje subliminado, ¿qué hacía después? La gente salía del cine con mucha sed para consumir esa bebida. Que la vendían ahí mismo. Que la vendían ahí mismo. Entonces, este es un asunto comercial. Pero el otro que estamos viendo aquí ya tiene ya una característica mucho más dramática. Aquí hay una intervención diabólica precisamente. ¿Y por qué? No nos olvidemos el viejo refrán que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. En la edad media actúa de una manera. En los tiempos más primitivos de otra manera. A través de algunas de las piedras, a través de observar agua, la detalle de los animales, cualquier cosa. Pero ahora se ha ido actualizando. Y está utilizando precisamente todos los avances científicos, tecnológicos, mal, mal planteados. Para poder realizar siempre su acción de tratar de perder a los hombres respecto a ellos. Se dice también que la película El Exorcista, que es una película de mediados de los 70 más o menos. Puso un poco más como en moda esto de los mensajes subliminales. Porque hay una escena en donde se pone un sonido de la voz de la protagonista, del personaje más bien, al revés. Y ella habla inglés al revés. Era como para probar si había xenoglossia o no. Es decir, si hablaba en lenguas perdidas. Pero ella hablaba en inglés al revés. Y nadie puede decirlo. Por ejemplo, el apellido C.P. al revés es ADP. Pero nadie puede hablar de corrido durante varios minutos usando al revés la palabra. Es imposible. Y que calcen mensaje subliminal con la palabra al derecho. Exacto. El cantante y vos... La gente nos pide, por ejemplo, la de Juan Gabriel, donde no son como palabras, sino que... Es una frase. En la canción querida de Juan Gabriel, en las redes sociales, se arman como una frase bastante coherente. ¿No es cierto? Casi un agradecimiento. La vamos a buscar la canción... Pero antes, hay que destacar también que aquí hay gente honesta en todo esto. Sí, por supuesto. Que simplemente ha sido víctima de la actuación de gente malvada que han querido percibirse perjudicado. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de la cantante Chucha, que se le creó una fama horrible, también la destrozaron después de esto. Yo me acuerdo que la gente buscaba incluso, por ejemplo, los 3-6 en los diseños que ella tenía en el vestuario. Que de hecho existían. Claro, que era muy parecido a los 3-6 y la gente empezó a buscar eso. El nombre Chucha, se decía, que venía de unas deidades, cierto, afro-brasileñas, tal vez me equivoco, a lo mejor no estoy siendo muy exacto, pero recuerdo yo Oshun y Xangó. Entonces era como que se unían en el fondo. Era Oshun. Claro, las dos palabras. También hay imágenes ahora, en esta época, de dibujos animados como Los Simpsons, como Tommy Jerry, Tommy Jerry que era tan inocente. No, pero no me toca a Tommy Jerry, ¿qué pasa con Tommy Jerry? No, yo también, fanática. ¿Pero qué pasó con Tommy Jerry? Fanática. Sin embargo... ¿Qué pasó con Tommy Jerry? ¿Corren al revés y pasa algo? No, hay imágenes donde, si uno pasa cuadro a cuadro, aparece la palabra sexo, escrita en el pelo del gato, o en una nube, o imágenes explícitas. O figuras fálicas también, por ejemplo. Sí, en Tommy Jerry. En figuras de Disney, donde las niñitas están viendo una película de princesas, que está criogenizado, decíamos. Donde está una niña viendo películas de princesas, y hay personas que se dedicaron a estudiar cuadro a cuadro la película, y aparece, no sé, en 20 oportunidades la palabra o la palabra sexo, o un símbolo fálico. Entonces, son mensajes que están recibiendo. Yo, para terminar, sí, que el cantante Ozzy Osbourne, en el año 1988, utiliza una frase que es conocida de la película El Exorcista, que se refiere al felacio, al sexo oral, dentro de la película. Y él hace una parodia y dice, Your mother sells welks in hell, que significa algo así como tu madre vende caracoles en el casco del barco. Entonces, por eso es que lo asocié con El Exorcista, porque se dice que de ahí también viene un boom de esto, de escuchar los sonidos al revés, las canciones al revés. Se habla, Cristian, que el inframundo es el mundo inverso, y que de cierta forma de ahí viene toda esta historia, este cuento, de ver las cosas al revés, de dar vuelta a las cintas, de escuchar, de mirar las películas de otra forma. El satanismo consiste en eso, en invertir todo. ¿En el qué? La misa negra es una misa católica invertida. O sea, dar el sentido contrario a lo que sería el de Dios. Por eso es el número 666. No olvidemos la cruz, invertida. Es que es el sumo imperfecto, siendo el 777 el perfecto. O sea, típico eso. Claro, los muertos marchan deprisa, decía Drácula. Ahora, ¿qué dice nuestro amigo el doctor Fay? Ilústrenos aquí. Mira, esto de esconder mensajes en las canciones invertidos, viene desde el mismo invento del fonógrafo en 1870 con Thomas Alva Edison. Cuando se inventa, ya comienzan los primeros experimentos, pero como tú dijiste correctamente, en los 60 con los Beatles son los primeros. Los Beatles son los claros, digamos, quizá uno de los pioneros en ir escondiendo estas cosas. Ahora bien, cuando uno revisa a todos estos cantantes, entonces no escuchemos radio, parece. Porque parece que todos están poseídos o hicieron un pacto con el demonio. ¿Eso qué me hace pensar a mí? Me hace pensar muchas veces que, mira, conociendo a los músicos, porque yo en mi tiempo hice una exposición de fotografías de la música, que se tituló Imágenes de la Música. Conversé con muchísimos guitarristas, cantantes nacionales, internacionales, rockeros, metaleros, thrasher. Y mira, yo puedo dar fe de una cosa, que quizá muchos de estos que aparecen, como Juan Gabriel, como otros, ¿es posible que hayan hecho un pacto con el diablo? Sí, pero quizá muchos no se dan cuenta de que están siendo utilizados para, de alguna forma, meter mensajes subliminales. Oye, tú dices por una fuerza diabólica. Yo no sé, yo no sé si pide al director, pero yo, lo que más me sorprende es el reportaje. Tiene partes pintonescas, tiene partes que uno puede creer o no. Mito, realidad, usted decide. Es una bajada de nuestro programa. Pero hay una afirmación, una entrevista a Bob Dylan. Que es clave. Que es bien, impactante. Encuentro yo, dentro de todo, el peluceo que puede ser de pronto esto, porque la gente puede decir, no, pero mira, no. Pero hay una entrevista con Bob Dylan. Sí. Es impresionante. Es impresionante. Premio Nobel de Literatura, uno de los más grandes cantautores de la música mundial, donde él admite, donde dice, no sé si podemos rescatar. Dice arruga. En todo caso, antes de escuchar esto, que no nos sorprenda, porque según todas las doctrinas, quien gobierna el mundo en la oscuridad, ¿quién es? No sé. ¿Quién es el que gobierna el mundo en la oscuridad? ¿Qué lo sabe, doctor? El diablo. El mismo adversario, pues. Exactamente. El diablo. El mismo adversario. Es el diablo. Es el diablo. Es decir... Le dice el gran jefe, Bob Dylan. Sí, pues. Es el gran jefe. Del otro lado. Y no es el único. Son muchos. Muchos. E incluso, recuerda... Que lo han reconocido. Son muchos. Recuerda... Se quede más o menos un tercio de los ángeles, que son miríades, miríades, son muchísimos, cayó precisamente siguiendo a Satanás. Y recuerda que, bueno, que estamos en una sociedad bastante anticristiana, que la gobierna... Bueno, preguntémosle a Bob Dylan, pues. Está claro eso. Y eso viene desde el mismo episodio donde Jesús se va al desierto, se le presentan las tentaciones, y el mismo diablo le dice, te ofrezco todos los gobiernos del mundo. O sea, hace dos mil años, quien gobernaba el mundo era el diablo. Y lo sigue gobernando hasta el día de hoy. Me acuerdo, pues. Yo estudié en un colegio católico, y se destacaba mucho la alabanza musicalizada. Sí, verdad. El cantar, el cantarle a Dios. El coro del colegio. Nosotros cantábamos todos los días. Entonces, aquí también se da esto. Ahora da una característica. Porque la música, la canción es de alabanza. El doctor Álvaro ha dicho algo muy importante. ¿Quién canta, decía San Agustín, reza dos veces? Dos veces. Pero aquí hay un problema. La diferencia entre un canto religioso y lo que hemos escuchado aquí. Por ejemplo, ustedes saben que en toda pieza musical hay melodía, armonía y ritmo. Que su buena combinación hace la belleza de la pieza. Pero cuando se toma solo el ritmo, que absorbe la melodía y también la armonía, y solamente marca el ritmo en forma histérica, eso para mí constituye una acción diabólica. Provocar histeria a la gente. Cuando usted escucha, por ejemplo, a Beto, o a Guapá, en ningún momento va a sufrir una histeria. Pero una histeria colectiva sí cuando usted escucha a estos otros señores que empiezan a hablar y empiezan a crear un ambiente. Sobre todo la generación de la cohesiva. Pero igual había músicos clásicos, Hugo, que a uno lo perturban un poco, ¿no? Músicos clásicos que... O alguna. Dicen en realidad. Pero no toquen a Vivaldi. No, no, no. No, no, no. Vivaldi me gusta, Pavarotti me... De todas maneras habría que hacer una investigación sobre, digamos, sobre este... Estos mensajes ocultos en los cantos gregorianos. Habría que ver qué hay ahí también para... Para, bueno, para investigar estas cosas. La herida para la casa. No, Carmina Urana. Que lo conoce usted. Que es precioso. Exacto. Pero ¿dónde tiene menos peligro? Porque tiene una melodía. O sea, hay una cierta belleza. Sí. Y hay realmente una... Y la belleza trae. No reproduce repulsión. Querida hermandad. Díganos. ¿Qué me dirían ustedes si yo le dijera que en nuestro lago Colico hay un monstruo? Casi creo. Que la comunidad la ha visto. Que hay imágenes. Sí. Que lo denominan el monstruo del lago Colico. Que hay una autoridad. La máxima autoridad de la comuna que está acá en el estudio de la hermandad. Vamos a ver la nota. Volvemos a comentar. A continuación. Cierto, pero inexplicable. ¿Qué es? Entonces tomé la cámara y al hacer el zoom pude ver esa criatura que grabé. Oye, pero ¿y la gente no se ha dado cuenta? No diría de una anaconda ni un monstruo sino que como una especie de anguila pero bastante de proporciones más grandes. Para nosotros, los que ya hemos investigado un poco el fenómeno es una realidad. Si hay una cantidad, una masa de agua tan grande en este lago es posible que tiene que haberse criado algún bicho raro, algún animal, un monstruo que esté bajo las aguas del Colico. El monstruo del lago Colico. Por décadas, hemos escuchado del llamado monstruo del lago Ness en Escocia. Una criatura submarina que habitaría en estas aguas dulces y que incluso habría sido captado en cámara. Los análisis a la imagen darían cuenta que sería un montaje. Sin duda, el misterio más difundido de la criptozoología. A miles de kilómetros de distancia, en un tranquilo lago de la región de la Araucanía, hay una historia que tras escuchar a los testigos y ver las pruebas audiovisuales, evidencian que algo anómalo o al menos misterioso se esconde en las frías aguas del lago Colico. Este impresionante registro tiene más de 150.000 visitas en YouTube. Fue captado por esta joven de Nueva Imperial en febrero del año 2014. Nosotros fuimos como un día de verano, fuimos al lago por el día. Entonces, estábamos preparándonos ya para almorzar y yo estaba en eso cuando empecé a escuchar los gritos y yo pensé en el momento, mi esposo me dijo que eran tuninas y por esa razón tomé la cámara porque yo nunca he visto las tuninas, no las conozco. Entonces, tomé la cámara y al hacer el zoom pude ver esa criatura que grabé y me dio mucho susto, no puedo explicar en este momento lo que sentí, pero mucho susto. Lo que ella ignoraba es que ese mismo día, pero unos metros más arriba, un profesor rural era testigo del mismo fenómeno, pero desde una perspectiva más elocuente. Bajé en ese sector de Playa Hogar, en la playa municipal y se escuchaban los gritos de una mujer en ese instante. Pensé que alguien se estaba ahogando, saqué los binoculares que tenía en el vehículo y me acerqué a la orilla del camino y empecé a... y escuchaba que gritaba la anaconda, la anaconda, que me causó gracia por lo demás en el momento y miro y observo que algo iba cortando el agua, iba una silueta bajo el agua que es una descripción no diría de una anaconda ni un monstruo sino que como una especie de anguila pero bastante de proporciones más grandes, de 6 a 10 metros de longitud Carolina estaba sorprendida el video es la evidencia de su sorpresa y su temor ¿y la gente nos ha dado cuenta? la gente gritaba que era una anaconda debe ser una anaconda no creo por el tamaño pero si era algo muy grande que dejó un gran oleaje una cosa larga grande que no te puedo explicar lo que es pero que si estar en ese momento ahí produce mucho miedo era de un color verbusco con manchas oscuras y de justamente la cabeza era como de una anguila no de como de una serpiente ni un cordilo ni un dinosaurio como Carolina estaba en la orilla de la playa no tuvo la perspectiva que logró con sus primáticos el profesor Pozas porque ella lo vio desde la perspectiva horizontal por decirlo de una manera desde la playa donde prácticamente se había solamente las olas yo la vi desde la perspectiva desde arriba hacia el lago con los binoculares entonces yo tuve la perspectiva y vi la silueta de esta entre comillas anguila que se movía bajo la superficie del lago Pulico cuidado recuerda la paramédico Carolina López que su mayor temor eran los bañistas que estaban a unos metros de allí se podía ver que que esa como criatura se estaba acercando hacia ellos entonces la gente empezó a gritarle para que salieran para que se fijaran porque ellos no se daban cuenta de que eso iba como en dirección hacia ellos pero ellos no escuchaban escuchaban los gritos pero en realidad no se percataron de que de que lo que estaba pasando en el lago tampoco de la inmejorable visión que tuvo el profesor desde las alturas del camino me llamó la atención que tenía aletas dorsales ¿ya? eso era como característico porque eso era como lo que iba rompiendo la ola en la medida que ondulaba cortaba la ola ese día yo quiero destacar que el lago estaba calmo había una leve brisa no había pasado ni una lancha en ese instante porque uno al pasar una lancha uno la observa y podría generar un montón de olas igual estamos hablando de una profundidad de más de mil metros un lugar donde la armada ha ido sondeado y ha llegado hasta mil doscientos y no ha podido medir más con la sonda por lo cual descartamos el tren de olas que se genera cuando está en la superficie del agua en relación a la parte terrestre que está bajo esta agua con ondas podría generar ese tren de olas y por lo demás si fuera tren de olas se hubiera generado en otras partes del lago no solamente en ese sector que fue en el borde digamos de la playa hogar en este caso afortunadamente esa tarde nadie salió afectado salvo por el susto de ver lo que pasó frente a sus ojos pero este registro captado con esta cámara handicap no hizo más que refrendar algo que por años se ha escuchado por quienes viven en las inmediaciones del lago Colico es el caso de la señora Norma Castro quien hace unos 20 años vio algo extraño en este lago veníamos en el bus que venía un paracón en la mañana que el bus salía como a las 8 de Caburga venía lleno de gente y estudiantes que era un día lunes y cuando en eso veíamos y dijimos ¿por qué? miren lo que se ve en el lago que va y ya todo se paró el chofer paró el bus y bajamos a mirar pero veníamos muy atrás para allá y el el bus iba al centro pero era como que tiraba el agua para adelante no era como que iba remando iba avanzando como si fuera un ¿una ballena? claro un animal más grande que va avanzando y va respirando Benjamín Soto fue alcalde en dos periodos de Cunco la municipalidad que tiene en su territorio al lago Colico y si bien no ha visto al llamado monstruo sabe que en sus tranquilas aguas algo hay y gente que trabajó en esos barcos permanentemente vieron a este fenómeno hace 70 años atrás después personas que lo han registrado 30 años atrás y lo último hace 4 o 5 años que es lo que tenemos ya con gráfica como el video y lo que vio Alejandro investigué entre comillas como callado porque también la gente cuando me dicen ah tuviste el monstruo así que tuviste el monstruo y me y me molestaban un poco pero quise hacer una investigación como buscar en internet las redes lo 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 más cercano a lo que yo vi no me quise quedar con la duda y y encontré de hecho un un reportaje de de una bióloga marina en de Gales del Sur que encontró una anguila gigante pero con unas características distintas a las que viví yo en términos de que el hocico no era tan alargado y esta anguila tenía el lomo liso la que vivió tenía aletas dorsales pero en términos de longitud y de tamaño es prácticamente lo lo mismo una supuesta anguila gigante quizás esa hipótesis no sirva para entender el fenómeno la verdad las cosas que yo no lo he visto pero hay muchas historias mucha gente que sí afirma que lo ha visto el monstruo que se han encontrado con él cruzando en lancha cruzando en bote lo han visto dicen y uno bueno como autoridad yo que puedo decirles que si hay una cantidad una masa de agua tan grande en este lago es posible que tiene que haberse criado algún bicho raro o algún animal un monstruo que esté bajo las aguas del colico 20 kilómetros de longitud tiene en su máximo ancho el denominado lago colico aquí en la región de la Araucanía aguas coloradas en el idioma Mapudungun donde se dice que hay un monstruo que está habitando en estas aguas pero como podría haber llegado acá hay muchas hipótesis y muy pocas certezas yo pienso que puede ser una anguila o un peo específico que vino desde el mar por el río Tolten que no está a gran distancia de nuestro lago luego tomó el río Curaco y se quedó asentado aquí porque este lago es muy profundo personas que han buceado dicen que tiene mucha caverna entonces tiene un hábito muy especial para que estos animales entonces digan bueno nos quedamos acá tantos años de soledad para este supuesto monstruo no tan solo creo que es uno yo creo que puede ser una pareja y se reprodujeron porque 70 años atrás ya lo vieron lo han visto ahora y lo van a seguir viendo me imagino bueno hay una persona que usando lancha chocó su lancha pensando que era un gran tronco que estaba en el lago dio la vuelta a ver con qué había chocado y no lo encontró entonces me decía era un monstruo que se le atravesó y él justo lo chocó no con algo duro sino con algo blando que amartigó el golpe pero le detuvo la embarcación nunca he escuchado que alguien diga que atacó al ser humano es difícil para uno afirmar cuando no lo ha visto pero cuando escucha testimonio y lo hacen la vivencia que vivió la gente lo hace creer que sí existe cuando ni la ciencia ni la lógica pueden dar una respuesta satisfactoria esta tal vez la podemos encontrar en la mitología mapuche aquí en plena plaza de Nueva Imperial en esta escultura de Chen Chen y Kai Kai Filú Chen Chen la serpiente de tierra y Kai Kai Filú la marina esta última muy cercana en su descripción a lo que vio el profesor Raúl Alejandro Pozas con sus primáticos una supuesta anguina gigante con un hocico más corto y aletas dorsales la mitología mapuche habla de que existían dos serpientes una era una serpiente marítima y la otra era una serpiente de la tierra donde el mapuche vio esta serpiente gigante y de donde sacaron el concepto de serpiente gigante donde la vieron que es una pregunta abierta quizás en el lago siempre se ha dicho del monstruo del colico siempre yo he escuchado de niño chico nacido y criado acá que la gente ha comentado que existe un monstruo en el lago colico mito o realidad para mi realidad yo creo que es realidad para mi realidad totalmente tú no vuelves no 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 vuelvo y usted que cree existe en verdad el denominado monstruo del lago colico la criptozoología da cuenta de animales que no existen será el caso del monstruo del lago colico tenemos antecedentes volvemos a comentar un corte estamos de vuelta en la hermandad luego en la hermandad continuamos con misterios y fenómenos sin explicación real o no usted decide ya volvemos le